Tras cinco horas de audiencia de apelación a la detención preventiva pedida por la defensa del alcalde suspendido Edgar Bazán por el caso Mochilas Chinas, el juez determinó beneficiarlo con la detención domiciliaria con custodio policial, después de que la defensa argumentó que Bazán sería persona de la tercera edad y no tendría necesidad de fugar del país. Sin embargo, él mismo no podrá acercarse al municipio de Oruro y tampoco tener contacto con funcionarios de la alcaldía, asimismo tendrá que presentar cuatro garantes fiables ante la justicia. El imputado está, su salud está mal lograda y que además es una persona ya de la tercera edad, motivo por el cual se le ha concedido la cesación pero bajo la modalidad de medidas cautelares, esto es la detención domiciliaria, el arraigo local, el imputado está prohibido de salir de Oruro, está en la obligación además de arraigarse a nivel local, prohibición de comunicarse con otras personas allegadas, está prohibido además de concurrir a las oficinas del gobierno autónomo municipal de Oruro. Sorprendido, así indicó estar el responsable de la procuraduría tras los resultados del juez, ya que sería un daño a toda la población orureña y se espera que se remitan los antecedentes a la sala del Tribunal de Justicia y se revoque estos resultados. La resolución que ha emitido la autoridad jurisdiccional nos ha sorprendido a todos, se ha dispuesto la cesación de la detención preventiva, se ha dispuesto una detención domiciliaria. Vamos a esperar que se remitan los antecedentes en el plazo que establece la ley al superior en grado para que sea una de las salas del Tribunal Departamental de Justicia la que reconsidere la posición que ha asumido el juez de la causa y se revoque este autointerlocutorio que es muy gravoso, muy dañoso para todo el Estado.